Mexicano yo soy de sentimiento, de corazón, lo llevo de... ¿Qué tal amigos de Pérez Sport TV? Detrás de nosotros está el Estadio Sausalito, donde la selección mexicana debutará en esta Copa América Chile 2015. Diego, vamos a ver cómo le va al equipo nacional. Sí, vamos a ver qué opinan los aficionados de... previo al debut de la selección de esta noche, un partido difícil ante Bolivia, y vamos a ver qué opina la gente. Así es amigos, vamos a verlo. ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡A la tres! ¡A la dos! 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 ¡A la tres! Sí, es complicado porque no venimos con el equipo titular, pero yo creo que igual vamos a tener un buen papel. Siempre cuando se juega con ganas y con fuerza y se juega en suerte la pulera, no hay ningún rival, no importa si perdemos o no, pero lo bueno es venir a apoyarlo. Que no andamos en el mejor momento, pero pues podremos sacarlo como igual no podremos sacarlo. ¿Qué pasa con la selección? Sí, que digan que estoy dormido. Es chichichichachachachachicharito. No viene chicharito, pero nos acompaña en espíritu, el frijolito. ¡Sí, puedo ver! A ver, ¿qué dicen? ¿Se ganó su boleto o no? ¡Sí! Está bien, bueno, entonces yo te voy a dar un boleto para el partido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¿Disfruta el partido? ¡Gracias, México! Nada más, no lo vayan a revender, ¿eh? ¡No! ¡México! 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 ¿Qué tal, amigos de Pressport TV? Ya nos encontramos dentro del Estadio Sausalito para el partido de México contra Bolivia. Se ve un gran ambiente, ¿no es así, Mariano? Efectivamente, digo, además muchísimo frío, pero sin embargo aquí los mexicanos están presentes a todo lo que da, ¿eh? Sí, esperemos que sea un buen resultado para la selección mexicana esta noche. Vamos a ver cómo le va a México, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!